Cada vez estoy más cerca de la meta, con toda mi flota hasta exoles con Z En este planeta diciendo la neta, si no te parece vete a la corneta Me valgo solo pa' todo, controlo, atórale al toro, el chivo es mi apodo El virus, ahí te va una exclusiva Soy un vato bien perrón, un vato bien cabrón, con quien te puede estompar Soy un vato bien perrón, un vato bien cabrón, con quien te puede estompar El abecedario pa' mis rimas no me alcanza, el estilo mío al tuyo lo rebasa Todos quieren ser lo que no son, quieren ser el dueño del mejor velón Muchos han tratado de gritar al chivo, pero en pesto carnal tienes que ser vivo Son aires de grandeza, es todo lo que tienes, con una ruca solo en tres segundos te vienes Dices tener billetes viviendo en la pobreza, finge ser feliz rodeado de tristeza Te crees orgulloso, pinche baboso, no sé por qué si estás al fondo del pozo Dime de qué presumes, te diré de qué careces, todas mis órdenes tú las obedeces Te quiero recordar, el chivo es mi nombre, no lo puedes olvidar Soy un vato bien perrón, un vato bien cabrón, con quien te puede estompar Ahora soy más fuerte con el segundo golpe, voy eliminando a cualquiera que me tope El chivo ha regresado, pues es aclamado, y en esta industria ya muy respetado No fue nada fácil hasta aquí llegar, pues varios maricones me han querido eliminar No lo he permitido, no han corrido con suerte, me las he arreglado para poder perderte Como la droga, mi música adictiva, la quieres escuchar casi toda tu vida El canto de este compa es como una trompeta, al primer llamado todos para la oreja Todos ustedes saben que somos cabrones, chingones, matones, tocando estos sones Sabro latino para todos mis paisanos, especialmente para los mexicanos Soy un vato bien perrón, un vato bien cabrón, con quien te puede estompar Esta será la última vez que te lo digo, no quieres comprender, te daremos un castigo El que se cree más valiente, es el que cae primero, el que cree estar en la cima, está en el agujero A cada situación se le llega su tiempo, piensas que avanza rápido, la neta eres bien lento En este momento alguien quiere mi lugar, no será tan fácil, una sorpresa voy a dar De rocas son mis puños, de acero son las armas, no te hagas ilusiones, no creo que tu larmas No basta con sentirse del jefe del barrio, mata a gente inocente, si no lo contrario Soy un vato bien perrón, un vato bien cabrón, con quien te puede estompar Soy un vato bien perrón, un vato bien cabrón Con quien te puede estompar Con quien te puede estompar Son un vato bien